Por alguna razón puedo decirte con confianza que todos los deseos serán concedidos. ¿Qué dijiste? Feliz, triste, sin emociones y una máscara sin boca. Esa debe ser la máscara del gran premio de la que hablaba Yuri. La máscara que convierte a los humanos en personas más cercanas a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.